Entonces, tres, dos, uno, combate. Vamos chicos, con mucha calma, con cuidado. Ha costado, trepa rápidamente, Mario y Rudan, trepa rápidamente. Juan Pablo, besada, se introducen a la piscina, están en tobogán, salta rápidamente. Vamos a ver quién salta primero, recuerda que tiene que tirar el banderín, toca la campana. Muy bien. Siguiente enfrentamiento. Punto para el equipo rojo, 1-0. Grey contra, ¿qué pasa? Una cosita más, jefe, estamos repitiendo, lógicamente, por la falta de Estefano. Cuando repetimos, cuando una persona repite esos puntos, ¿pueden ser para Estefano? Dos, señor. ¿Por qué no participa Estefano? ¿Algo le pasó? No, la verdad no sabemos, pero bueno, no tiene ganas de competir. Es para sí Estefano, con mucho cariño. Vamos chicos, a sus posiciones. Tres. Oye, huele a bomba, vamos por acá, ¿no? Dos. Uno. Yo me baño, jefe. No, no, a usted no me refiero. ¡Combate! Vamos chicos. Sale con todo el break. Sale con todo... ¿Qué ha almorzado, señor? Lo lleva almorzado, sanito, jefe. ¿Ah, sí? Pero alguien no sé quién será, no lo ha hecho. Uy, tremendo salto el de Israel, tremendo salto el de Gregg. ¡Oh! Campanazo, ¿para quién fue? Creo que para el rojo. Para el equipo verde, señor. A ver, jefe. Yo no voy a saber las imágenes. Nadie toque, por favor, nada. No toque, no toque. Había un pañuelo que estaba con él, yo lo vi, yo vi el pañuelo estaba así. El pañuelo del equipo verde, al parecer, no había entrado todavía a la caja. Ahí están las imágenes. Y si no te preocupes, Julián, que yo también vi eso. A ver, Gregg introduce el banderín de manera correcta. Israel no introduce. Vamos a ver si Gregg toca la campana. Toco la campana. Pero efectivamente, el pañuelo, jefe, había estado colgado en la parte externa de la caja. Punto para el equipo rojo, señor. Punto para el equipo rojo. Y eso lo verifica el señor Roberto Larrea, que se encuentra acá en el estudio. Siguiente enfrentamiento. Eficiente colaborador. Siempre lo hemos dicho, Roberto Larrea, el mejor. Toda la vida lo he dicho, señor. Nunca hemos dicho nada negativo para su pañuelo. Siempre lo he tenido lo más alto, señor Larrea. Lo más alto, jefe. Desde Melmac se le veía. Menos mal no se cayó. Sí, tres, dos, uno, combate. Va ahora Nico, va ahora Mario Hart. Vamos a ver qué tal les va a ambos competidores. Vamos Mario, esfuércese para que su papi lo vuelva a querer. Sale Nico, sale Mario Hart. ¡Japanazo! Le digo, jefe, el equipo verde está necesitando de alguien. Alguien que le meta la chispa de la gente. Alguien que los motive. Pero usted no se acerque a conversar conmigo, señor. No quiere decirme el nombre. No, es que no me acerco justamente porque prefiero no... No sé, jefe. De repente el olor que sentía acá era eso, pues. Vamos. Cuando luego te caes mal, te produce eso. Siguiente enfrentamiento. Julián Zucchi contra la pantera se agarra. A la... ¿Qué miércoles huele? A ver, agáchese. No sé, pues no llego para oler. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! A mí me ha contado que ha comido su tacutaco de payares. Pero jefe, ya ha comido salito. Y ha tomado su agüita de florero. No, ya que ha comido este. A mí me ha tomado un purecito de lenteja con bistecito. Ah, ustedes, pues, señor. ¡Campanazo! Junto para el equipo rojo. Algo le está pasando a Julián Zucchi que está haciendo las cosas bien. A veces, pero bien, ¿ah? Muy bien, chicos. Oye, un venido. El camino del equipo verde. Mario Hart. A ver, venga por acá. Esto va a ser una pregunta, Mario. ¿Qué está pasando con tu equipo? Ya al parecer el día de ayer o hace un par de días, el equipo como que estaba empezando a tomar fuerza. ¿Crees que tenga que ver esto con lo que sucedió el día de ayer cuando no tomaste el top coach y serviste como mal ejemplo para todo tu equipo? ¿O se ríe, señor, que está perdiendo? No. No, bueno, yo particularmente, primera vez que hago esta prueba. ¿Y el resto? Me dicen los de mi equipo que es más difícil por el lado que estamos nosotros porque es más angosto. ¿Otro pretexto más, señor? No, no, no. No, normal. Igual creo que no nos están andando por mucho. Señor, ya empieza a competir y dirigir a su equipo bien, señor. La primera prueba, jefe, cinco de los siete. Nos quedamos atracados en las pelotas porque bien claro, le dijimos desde el inicio que el obstáculo para el verde era mucho más angosto. ¿Usted tuvo un pretexto, señor? Es que había mucho paro con Julián, pero jefe. A ver, hablando de pretextos, ¿qué tiene que decir Julián? Que me diga cuántas veces vino a ensayar esta prueba y cuántas veces vino a ensayar la cullera. ¿Cuántas veces vino a ensayar esta prueba y cuántas veces vino a ensayar la cullera? A ti no tengo que dar explicaciones ni nada. ¿Por qué te dar explicaciones a ti? Ahí se ve el resultado. Ahí te ha resultado. Eso sí está claro. Lo apoyo, soy un suquía. Muy bien, Mario Hart. Vaya su posición. Que Julián me gane en esta, yo voy por afuera. Lo mismo pasó la otra vez, se enfrentaron a no sé qué prueba y te ganó. Le gano en todo, le gano en todo siempre. Que me pongan a mí con él. Muy bien. Al final van a hacer el reto ustedes. A ver, al final lo hacen. Entonces vamos con el enfrentamiento. Krek contra Ernesto. Sus posiciones, chicos. Tres, dos, uno. Compate. Va con todo Ernesto, va con todo Krek. Krek se rebala Ernesto, pero retoma la velocidad con la cola bien pesado. Va con todo, casi se cae Ernesto y Krek. Krek y Ernesto, una posición distinta. Van con todo para salir rápidamente de la piscina. Sale Ernesto, sale Krek. Panazo, para el verde. Junto para el equipo verde. Bueno, eso quiere decir que no interesa el lugar en el que estés. Si quiere ganar, gana. Si lo cae, demostrar Ernesto. Esta prueba la gana el equipo rojo, señor. El equipo rojo. Entonces se gana esta competencia, jefe. El reto. Muy al margen del enfrentamiento. Podríamos ver a Mario y a Julián enfrentarse. Quiero ver ese reto, quiero ver. A ver, Mario Hart y Julián Zucchi. A sus posiciones. Acá ya no hay puntaje, ni mucho menos. Acá no hay puntaje, acá no hay nada. A ver, chicos. ¿Quieren ir para invertir? Mario Hart. Mario. Mario Hart. Hart. Mario, ponte tú en esta posición. Julián en la otra posición. Usted tiene todas las preferencias, señor Hart. Todas. A la cuenta. Tres. Cuidado, no molestes, chicos. Aquí no hay pretextos. A ver, pantera. Todos atrás, Julián. Atrás. Perdón. Todos atrás. Tres. Dos. Uno. ¡Cúmbate! Sale Julián. Este es el reto. Sale Mario Hart. Sale Mario Hart. Sale Julián. Muy rápido los dos. Primero entra Mario Hart. Primero entra Julián. Muy parejo. En pie de Sambos. Se frena demasiado Julián. Se frena demasiado Mario Hart. Vamos a ver quién sale primero. Sale Mario. Muy bien, muy bien, señores. Aquí hemos visto actos de piconería por ambos, ¿ah? Actos de piconería por ambos. Ahí está la repetición. Ahí están las imágenes. Mire esos capitanes, buen señor. Vamos a ver. Un par de zapallos que entran al agua. Vamos a ver quién empieza con la piconería. Ahí Julián lo agarra. Cree que está pescando, señor. Julián lo agarra primero. Se impulsa para salir. Y luego el otro lo agarra. Y se impulsa. Creo que queda más que claro que ninguno de los dos es bueno haciendo nada. Primero lo que habla Julián, señor. Después el señor Hart se defiende y toca la capara. El señor Hart es el ganador del reto. Muy bien. Queda claro entonces. Y está nada más que decir. Ahora sí, Chata, me dices dónde vamos para ver si continuamos acá. Quiere hablar, quiere hablar, dice. Quiere hablar. El señor Sují. ¿Algo que decir?